Hola a todos, ¿cómo andan? Buen comienzo de semana. Atención porque el día martes 16 de enero va a ser una jornada de transición, de cambio de tiempo, principalmente para las provincias de la Franja Central. Y todo esto se enmarca en el ingreso de un frente frío proveniente de la Patagonia, generando lluvias, tormentas, con fuertes ráfagas del viento sur y de a poquito va a llegar este cambio de tiempo hacia el norte de nuestro país. Atención en el noreste y litoral porque la primera parte mayormente estable, una jornada agobiante de mucho calor, con máximas cercanas a los 40 grados, un martes marcado por el viento del sector norte con fuertes ráfagas y a partir de la tarde o noche va a empezar a llegar de a poco este cambio de tiempo con la rotación del viento hacia el sector sur, aumentando la nubosidad y hacia la noche la probabilidad de algunos chaparrones y tormentas fuertes en la provincia de Chaco y de Corrientes. Para la Franja Central se viene un martes de cambio de tiempo, de transición, es decir, de ingreso de frente frío. Desde la madrugada empezará a ingresar este viento sur con fuertes ráfagas. Hay alerta amarilla por ese fenómeno con ráfagas que pueden oscilar entre los 50, 60 kilómetros por hora y llegar en algunos puntos hasta 80 kilómetros por hora. Viento que va a ir en disminución hacia el final de la jornada. Alerta por vientos en la provincia de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Este frente frío no solamente trae el vientazo sur, el cambio en la masa de aire, un ambiente un poco más seco, con un progresivo descenso de las temperaturas, sino que además aumento de la nubosidad y desde la madrugada la chance de algunos chaparrones y algunas tormentas eléctricas. No es un dato menor. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, el norte, el este de Buenos Aires y el norte de La Pampa bajo alerta amarilla por tormentas fuertes a severas. Fenómenos que pueden incluir abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. ¿Cuándo llegan las mejoras, mejor dicho, en el tiempo? A partir de la segunda parte del martes con un cielo parcialmente nublado. En las provincias cuyanas también llega el cambio de tiempo durante el día martes con descenso de las temperaturas, viento del sector sur con fuertes ráfagas, también hay alerta amarilla en este sector. Por vientos y por tormentas fuertes a severas que pueden incluir, como les decía recién, abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ráfagas de viento sur y ocasional caída de granizo con mejoramientos temporarios a partir de la segunda parte del día. Mientras tanto, en el noroeste argentino al revés, la primera parte arranca mayormente estable con cielo parcialmente nublado, empezarán a subir las temperaturas máximas acercándose de a poco en algunos puntos hasta los 37 grados. Primera parte del día con viento norte, húmedo, un ambiente bastante pesado, pero a medida que avance la jornada desmejorarán las condiciones con la rotación del viento hacia el sector sur, ingresando este cambio de tiempo, aumentando la nubosidad y entra el viento con fuertes ráfagas. Así que estar muy atentos porque hay alerta amarilla por ese fenómeno, con ráfagas que pueden estar entre los 80 a 90 kilómetros por hora y alerta amarilla por tormentas en la franja central, algunas tormentas localmente fuertes a severas en la provincia de Jujuy de Salta y en la provincia de Tucumán. Y si nos vamos a la Patagonia, puede aparecer algo de inestabilidad en la provincia de Río Negro con mejoramientos temporarios. El paso del frente frío va a dejar nuevamente algo de inestabilidad en el extremo sur, en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Y también existe la probabilidad de algunas precipitaciones en la zona de Cordillera, con descenso de las temperaturas mínimas invernales de tan solo un dígito de entre 3, 5, 9 grados y un poquito más de calor por el viento norte que llega al norte patagónico con máximas de hasta 33 grados. En el caso de la provincia de Neuquén, con tiempo estable que también se extiende a la provincia de Chubut, pero con fuertes ráfagas del viento oeste. Pero les recuerdo, necesitan más información, los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Excelente jornada para ustedes y muchísimas gracias.